¿Qué es el monto final de la multa? Después hay que ver hacia arriba las reincidencias y un montón de otras cuestiones que se van sumando en las diferentes actas y el resultado de las actas que hemos ido labrando durante todo el fin de semana, porque aquí, bueno, si bien no hubo emanaciones grandes al aire que hayan afectado a la población, hubo emanaciones al aire, o sea que hay una contaminación. También el aire del suelo, como bien lo precisaba Miguel Canuto, y obviamente el agua que es evidente, por lo tanto se juntan una serie de infracciones que nosotros ya podemos estimar como punto de partida una multa superior a los 4 millones y medio de pesos, que la verdad que no es lo importante para nosotros. Es decir, en todo caso tendremos que asignar esos recursos a la remediación del ambiente justamente, un poco lo que hemos hablado con Diego, y lo que también le vamos a plantear a la empresa, ¿no? Volver a la situación en la que estábamos, un río con mucha vida, donde felizmente el trabajo que han hecho ellos, de sembrar el dorado y de volver a recuperar todo ese movimiento, de alguna manera se vea afectado por esto, sigue habiendo mucha vida en nuestro río, pero obviamente este tipo de sucesos nos genera cierto malestar, y bueno, me parece también importante escuchar un poco la opinión de Diego, que ha estado, quiero agradecerle a ellos, porque se han involucrado en el primer momento de la situación, han recorrido el río con mucha prudencia, porque también nunca señalaron a ningún responsable, sino que recorrieron todo el lecho del río para ver realmente, determinar a dónde surgía el problema, y compartieron la información con nosotros y con la Secretaría de Ambiente de la provincia, así que en eso quiero agradecerle, agradecerle por acompañarnos, y a decirle que la decisión política de esta gestión es comunicar inmediatamente los sucesos que ocurren, obviamente nosotros tenemos una responsabilidad superior, que es determinar quiénes son los responsables antes de hacer cualquier comunicación pública, porque ustedes saben lo que implica señalar responsabilidades y no se tiene precisión, y por eso nosotros siempre intentamos comunicar con solvencia y no tener grises o agujeros negros donde se pierda la información. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que cronológicamente pasó en la ciudad de Río Tercero, y estas son las responsabilidades objetivas que hemos logrado determinar. Esto ha sido una situación que nos ha afectado a todos, o sea, algunos más, porque tenemos alguna relación más directa con el río, como los muchachos de la fundación y la gente que usamos en el río, otros tal vez menos, pero todos hemos sido afectados. Pero lo que yo quiero destacar acá son dos cuestiones. La primera es que esta gestión municipal no va a ocultar, no va a minimizar, ni está dispuesta a dejar pasar ningún tipo de cuestión que afecte al ambiente. Por lo tanto, por eso nos hemos entrado acá, para tratar de dar las explicaciones correspondientes. Que más allá que haya sido un accidente, pues en realidad que es un accidente, pero los accidentes también tienen que ser reparados y siempre hay responsables de los accidentes. Entonces, esto no ha sido un hecho doloso, no fue tal vez una empresa que con un balde se puso a tirar residuos al río, es un hecho que ha generado una situación que tendrán que reparar. Y que la gestión municipal no está dispuesta a dejar pasar bajo ningún punto de vista, ni tiene la mínima intención de ocultar, ni mucho menos. Estamos ante una nueva gestión. No nos gusta lo que ha pasado, desearemos estar anunciando otras cosas, pero nos toca estar hablando de esto. Pero que se sepa que vamos a ser totalmente transparentes e inflexibles con todo este tipo de cuestiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!